¿Qué pasa soldados? Antes de pasar con el vídeo que os traigo hoy, quería comentaros una cosita y es que Amazon ha lanzado una promoción que por 41€ podremos comprar 5000 Amazon Coins que equivalen al final a dinero real, pero para comprar luego lápiz o cualquier moneda de juego en cualquier juego que esté disponible en la Amazon Store o en la app de Amazon hasta el 30 de septiembre podremos aprovechar esta oferta y bueno, básicamente eso podemos ahorrarnos 9€ con respecto a si compramos lo que sea, cualquier paquete en cualquier juego por ejemplo un paquete de lápiz en Final Fantasy Playlist pues nos ahorramos 9€ con respecto a si lo compramos a través de Android de la aplicación de la tienda de Android o de la tienda de Apple dicho esto, os dejo en la descripción del vídeo un enlace en el cual podéis acceder directamente a la promoción y nada, que os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! por ello tenemos una noticia que apareció el lunes, curiosamente, extraño, raro, pero sí noticias un lunes Bin de Miatrix, bueno pues no había un nombre más difícil cámara de las reliquias, un nuevo enemigo me aguarda está ahí aguardándome ya que vaya a visitarlo la planta también me está aguardando que me siga aguardando ahí todo lo que quiera que de momento no me apetece ir a nada me da pereza máxima montar el equipo estará disponible a partir del mantenimiento del jueves 30 del 8 es decir, mañana, ¿vale? mantenimiento de mañana y bueno, pues básicamente un enemigo el cual nos dará una daga por derrotarlo ¿vale? vamos a ello aquí daga asesina 116 de ataque y puede infligir diferentes estados alterados y bueno, pues aprendemos robavidas y pagar un precio al equipárnoslo robavidas, puede dejar KO al instante o infligir daño parcial absoluto total y puede contraatacar ataques físicos bueno, no es tampoco la panacea pero bueno, no está mal aparte podremos conseguir dos tickets de invocación un mogori 5% y necrópolis que aumenta daño físico y mágico contra bestias, aves, humanos, insectos y plantoides y es que venga, nada más que daños contra todo el mundo ¿vale? así que bueno, tendremos lo primero, pues un nuevo enemigo en un trial de 10 unidades deteniendo a Marchenko Marchenko pinta que va a estar rudo ¿vale? ya está rudo en sí el personaje a 7 estrellas pues este tiene pinta de que va a estar también bastante rudo a priori igual luego se le revienta en nada pero bueno, de momento te dice que nos prepararemos contra ataques de rayos, oscuridad, fuego y demás y que nos atacará tanto con ataques físicos como mágicos y nos puede poner bastantes estados alterados con lo cual, bueno, habrá que ir en principio bien preparado igual, pues tenemos nuestros objetivos por completar las misiones como dos tickets de invocación por no usar objetos y unas gafas de aumento que sin estar mal tampoco son nada del otro mundo ¿vale? sí que es cierto que bueno, es un 60% de protección contra estados alterados 28 de ataque y ya digo se queda como con la sensación de que está bien pero... no porque ni tiene mucho ataque ni tiene 100% de protección contra nada al final un 60% vale, si te protege contra algo pero no te protege 100% es decir, piedra te lo pueden llegar a poner así que, bueno está ahí la cosa eh... recompensa eh... vale tenemos más cositas eh... invocación destacada Final Fantasy XI tenemos el nuevo evento de Final Fantasy XI nuevamente vuelve... está de Santoto pero está de... vuelve Santoto en Furidisim y... muy importante porque en esta ocasión puedo autoconseguirme no sabía yo que tenía un parche y si, para los que no lo sepan pues me llamo como ese personaje hasta se puede conseguir a mi tocayo eh... a Joaquim eh... Señor Oscuro también podemos conseguirle si tiramos claramente y a Cupipi no hace falta conseguirlo porque ya lo tendremos seguramente mucha gente eh... los que hayan guardado muchas Cupipis pues tendrán eh... bonus directamente y no hay falta que tiren Santo de Enfurecida no está mal vienen algo mejorados vale, con respecto a la versión japonesa eh... tiene un... un super maestro fiel que no recupera APM cada turno y aumenta la magia un 80% y lleva el vara un 80% que es una burrada con lo cual muy buen eh... super TM eh... Laevatein TM normal y corriente 130 de magia también está bastante bien y aprende Bidofnir que es daño oscuro reduce espíritu de un enemigo y aumenta la magia del usuario vale aparte como mejora global también tiene que viene con 30% de vitalidad más con lo cual bueno pues un mago que normalmente viene un poquillo o está un poquillo flojetes de vida pues esta ocasión eh... no estará tan floja vale y tenemos al señor oscuro este que eh... por lo que tiene pinta eh... utiliza su vitalidad para atacar con lo cual tampoco te pinta que va a ser demasiado eh... bueno podríamos decir tiene un super TM que está bien podríamos decir son 160 de ataque eh... 20 de vida y 20 de PV está muy bien vale pero claro hay que sacar 4 de él para tenerlo eh... es un poco locura y burrada pero bueno no pasa nada y tenemos aquí a este hombre al bardo Joaquim que eh... tiene durda bla que nos pone 166 de espíritu 27 total y bueno pues nos aumenta resistencia a la luz un 30% y es un arma de dos manos sin más eh... y bueno pues tiene aquí habilidades que ahora se lleva mucho de moda por poner habilidades que no podamos usar cuando nos dé la gana cada 3 usos pues cambia el efecto de ciertas habilidades al turno siguiente y bueno pues básicamente tenemos a Cupipi que es Cupipi que tiene magia blanca doble espejismo que puede esquivar dos ataques y aumenta el espíritu usuario y aprende magia blanca triple durante dos turnos ojo cuidado que hay una bestia aparta Cupipi y... y es una healer destacadísima y este es el banner que nos llega banner en el cual recomiendo pues tirar algún ticket y demás por el tema de bonus porque en teoría ya nos debería llegar los tickets cheles para comprar en el rey moguri uno muy fácil de conseguir por pocos puntos pero otro si no recuerdo mal al menos así era la versión japonesa costaba 150.000 puntacos de Lala eh... cosa bastante... si tiene bonus bien pero si no... eh... y por último tenemos el templo de Rui Abyutiao que bueno básicamente es el evento de mazmorra de Final Fantasy XI en el cual podremos conseguir un ticket de invocación un montón de cristales desvaídos eh... por completar diferentes dificultades y 500 ricos lápiz eh... por completar el élite y bueno pues diferentes cosas que podemos comprar como vemos el ticket de seleccionador de 5 eh... estrellas que con 10 podremos seleccionar eh... el personaje que queramos pero no el que queramos ¿vale? o sea... tiene trampa tiene cosilla vale aparte bueno un hacha de... que aprende arma a dos manos que la barra de límite se llena más rápido el hacha no está mal del todo ¿vale? para personajes que lleven hacha pero... y bueno tenemos las típicas habilidades estas cutrillas que si acaban de empezar a jugar pues te viene bien ataque y magia más de 10% pero si no eh... no sé por qué la siguen poniendo de verdad no lo entiendo y bueno pues nos aparecerán los típicos boom durado y en este caso elemental de luz que serán súper mega difíciles y como siempre tendremos bonificación en este caso eh... y por primera vez lo comento porque no había dado noticias desde entonces eh... los personajes 7 estrellas nos darán 200% de bonus por los 100% de los 6 estrellas ¿vale? con cuantos bien eh... más cositas que nos han llegado porque nos han metido aquí unas cuantas noticias bastante suculentas eh... vale pa 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 omega antenor la que tenemos nuevas habilidades despertables vale tenemos nuevas habilidades tenemos adetch elia aura crow glauca nyx caballero cebolla y ayaka caballero cebolla tiene como 500 millones de habilidades para mejorar y es una ruina total así que bueno ya cada uno ayaka pues eh... los que tengamos a ayaka pues habrá que mejorarla porque ayaka es ayaka es amor puro amor y... y el resto bueno pues eh... básicamente ya salvo que te guste pasarte los trial y demás con unidades de 4 estrellas y demás es decir base 4 estrellas no de 4 estrellas eh... yo llegados a este punto del juego si tenemos una mínima base de personajes base 5 estrellas y algún 7 estrellas y además yo no gastaría recursos en mejorar este tipo de personajes ¿vale? aunque las mejoras sean buenas o lo que sea pero al final eh... el juego se está enfocando en usar base 5 estrellas cada vez tendremos se supone más facilidad para sacarlos eh... al menos podremos elegir eh... alguno en concreto si queremos con los tickets seleccionadores ya comentaré ahora más específicamente que podremos conseguir y demás con lo cual bueno yo no recomiendo mejorar necesariamente mucho a los personajes que no sean base 5 estrellas ¿vale? y bueno pues tenemos que nos aumenta mucho el espíritu y que nos aumenta la barra de límite cada turno cosa que está muy bien para Ayaka que aunque tiene un límite que a priori es bueno pero como tarda 3 años sin llenarse pues nunca lo usa nadie desvinculo de paro aumenta resistencia contra paro y bueno pues eh... ya era inmuno y mayor duración mucho bueno esto lo que hace que no solo nos cura el paro sino que nos pone resistencia contra paro y luego el despertar 2 que nos pone que nos aumenta la duración de la resistencia ¿vale? nos aumenta la barra de límite y el despertar 2 aumenta la recuperación de petería poco y bueno luego ya la recuperación de PM mucho y la barra de límite muchísimo mucho increíble se llena la barra ahí nada más que venga nada más que lloviendo barras de límite es puertas y bueno básicamente eso tampoco vamos a entrar en detalle excesivamente mucho ¿vale? nuevas unidades para despertar cupipi se despierta las estrellas hola cupipi enhorabuena muy bien la historia continua nos meten como se retrasó porque los traductores están ahí a ver google google traducto de google eh... si esto text map si ya está traducido pues les costaba un poquillo pues nos han metido ahora de golpe prácticamente dos cachos de historia lo cual viene bien para conseguir lápiz que bueno pues bien y poco más y que Alejandro está aquí o sea bueno bien a ver tenemos aquí el todo poderísimo Alejandro Alejandro mola siempre joder Alejandro o sea quien no haya visto a Alejandro le espera Alejandro tiene en el canal la serie de Final Fantasy 9 y en uno de sus capítulos pues aparece Alejandro ahí en todo suspender y es brutalísimo sin más vale nos comentan también aquí que para los depistados pues el Moguri de 50% que dijeron que nos daban cuando completásemos antes del 1 de septiembre creo que es sí en la segunda temporada capítulo 3 parte 3 bueno pues que nos lo van a dar ya mismo que lo completemos que ya nos lo dan vale simplemente un recordatorio de que está ahí que no nos hemos olvidado y aquí tenemos más detalles sobre los tickets de 5 hostias vale habían dejado un poco ahí en el aire de cómo iba a ser si los personajes que estaban ahora mismo se podían bueno seleccionar mejor dicho iban a desaparecer iban a venir como por banners o algo así bueno pues básicamente las unidades de tiempo limitado no están incluidas eso ya se sabía y en Japón no estaban vale las unidades de 5 hostias que se pueden despertar a 7 se irán añadiendo de forma progresiva es decir ahora hay pues las que salen son 5 o 6 las que se pueden seleccionar con el ticket de 5 hostias bueno con los 10 tickets que sacamos un ticket y cogemos el que nos dé la gana no de los que están solamente vale no el que nos dé la gana que hay mucha confusión vale gente no el que nos dé la gana el que está ahí en el banner es decir hay 5 personajes o 6 ahora mismo solamente vale y irán añadiendo próximamente más personajes vale las unidades permanentes que se pueden despertar a las 7 estrellas se añadirán a la invocación una vez haya finalizado su periodo de invocación destacado es decir ahora mismo no porque este es un banner limitado y no contaría vale pero por ejemplo llega Santoto enfurecida esta que está cabreadísima con el mundo o sea es que es una renegadísima tiene cuenta de twitter pues no podremos seleccionarla por ejemplo nos sale una y queremos sacar otra pues subir las 7 estrellas con los tickets seleccionadores pues no podremos hasta que su banner se vaya es decir pasan 14 días el banner se va y la añaden y podemos sacarla con tickets seleccionadores no la saquéis igualmente pero bueno si queréis ahí tenéis la acción podemos intercambiar 10 tickets de invocación seleccionadores de 5 estrellas por una unidad vale no la que queramos la que nos pongan ahí y si no está pues tenemos que esperarnos a que la incluyan vale muy importante y bueno pues campaña de juego de jugador es que bueno lo de las tiradas estas que tenemos una tirada de 10 más 1 al mes bueno al menos a la semana durante todo el mes vale es decir en septiembre pues básicamente es eso sin más no tiene mayor importancia ni de mayor historia vale y por último y no menos importante mantenimiento como bien nos anunciaron como bien nos anticiparon como bien se enorgullecieron de decirnos vamos a hacer los mantenimientos más cortos vamos a durar la mitad con los mantenimientos va a ser esto periodo de mantenimiento jueves 30 desde las 8 de la mañana tampoco vamos a madrugar aquí en hora española hasta las 2 de la tarde que es una buena hora cuando estás ahí comiendo a ver si ya acabó el mantenimiento o se ha extendido por 3 horas se ha extendido una hora más el mantenimiento pues veremos a ver qué pasa mañana pero en principio de 8 a 2 y estas son todas las noticias que espero que os hayan gustado aunque ya las hayáis leído pero bueno como siempre trato de darle un toque personal informando comunicando aportando mi pequeño granito de arena y nada que espero que os haya gustado el vídeo si ha sido leído estupendo me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos directos o lo que sea ¡Suscríbete al canal!